Hola, soy Terry Goddard, su Procurador General de Arizona. La fabricación de metanferaminas es un problema de salud pública muy serio en Arizona. Las personas que operan estos laboratorios, generalmente drogadictos, no tienen conocimientos químicos o de los peligros que existen al mezclar productos químicos tóxicos y peligrosos. Peor todavía, muchos de estos laboratorios de metanferaminas se encuentran en hogares, apartamentos o hoteles donde hay niños presentes. Del 2000 a 2003, oficiales de las agencias policíacas en Arizona hicieron 1,177 confiscaciones relacionadas con laboratorios de metanferaminas que resultaron en casi 1,400 arrestos. Durante este tiempo de 4 años, se salvaron 322 niños de lugares donde había laboratorios de metanferaminas. Los gastos para la eliminación de la contaminación relacionados con la metanferamina durante este tiempo fueron casi 4 millones de dólares. El programa modelo Niños en Peligro por las Drogas suministra una guía para la cooperación entre fiscales, agencias, policíacas, los servicios de protección de niños, profesionales médicos, departamentos de bomberos y profesionales del medio ambiente. El Programa de Menores en Peligro de Drogas, DEC, que son las siglas que usamos, forma parte del esfuerzo de la Oficina del Procurador General del Estado para procesar los delitos en el Estado sobre el uso y la elaboración de drogas, en particular de la metanferamina. En la Oficina del Procurador General tenemos una unidad de procesamiento de delitos investigados por el Grupo contra el Tráfico Intenso de Drogas. Hace algunos años, nos acatamos de un creciente número de casos relativos a la elaboración de metanfetaminas en casas y departamentos de nuestra comunidad, en donde vivían niños. Identificamos los aspectos sociales y legales de los casos en los que estaban involucrados niños y la elaboración de drogas. Tratamos de encontrar formas apropiadas para resolver esas necesidades especiales. En el 2000, nos fijamos que el Estado de California había estado usando un programa para mejorar la investigación y el procesamiento de delitos sobre la elaboración de metanfetaminas en lugares donde había niños. Formamos cierto protocolo para ayudarnos con la investigación y procesamiento de esos casos. Desde que se inició el Programa DEC, hemos procesado a más de 114 casos con más de 241 víctimas. En nuestro Programa DEC, tenemos socios a quienes les atribuimos nuestro éxito del Programa DEC. En gran parte se debe a la cooperación de esos socios. Los socios son el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, las agencias policíacas locales, el Departamento de Seguridad Económica y su Agencia Protectora de Menores, el Centro de Defensa del Menor, Child Help, y el Hospital St. Joseph's. Los departamentos de bomberos locales y el Departamento de Calidad del Medio Ambiente de Arizona. Nos complace mucho decir que el programa que desarrollamos en el Condado de Maricopa lo han adoptado para su uso en otros condados rurales. Recientemente, el Condado de Pinal estableció su propio programa y usó el nuestro de modelo, pero está específicamente adaptado a las necesidades rurales. Viendo los ingredientes que tenemos en la mesa, tomemos un momento y enfoquemos nuestra atención en los tres ingredientes principales para hacer metanfetamina. Vamos a empezar con la pseudofedrina. No se puede hacer metanfetamina sin pseudofedrina. Y hay pseudofedrina en una variedad de marcas y de tipos. Casi todos sirven para su elaboración. La pseudofedrina viene en pastillas con adherentes. Y algunos de los adherentes son claros, otros son rojos, y eso es importante porque afecta el color del producto final. Como pueden ver, esto es bastante pseudofedrina. Cuando está en una casa y se encuentra que en el botiquín o en otro lugar en donde hay una buena cantidad de antihistaminas o medicina para resfriados o cosas de ese tipo, tiene que preguntarse a sí mismo, ¿por qué tienen tanto? Así es que eso es el ingrediente clave. Otro ingrediente clave es el fósforo rojo. La mayoría de los cocineros de metanfetaminas de Arizona obtienen el fósforo rojo de las luces de bengala o de las cajas de cerillos. Así es que cuando se encuentre luces de bengala sin el fósforo o cuando se encuentre algo similar a lo que han visto aquí, muchos cerillos que no tienen quemadas las puntas pero que les han quitado el fósforo rojo, esa es una señal de lo que están tratando de obtener. Eso no es algo que se ve en una casa normal, pero es muy común en una casa donde se elabora metanfetamina. Ya hablamos sobre la pseudofedrina, hablamos sobre el fósforo rojo. La otra sustancia, la tercera sustancia clave es el yodo. Esta es una libra de yodo en cristal. La mayoría del yodo que encontramos que dejaron en sitios de metanfetaminas lo compran en tiendas donde venden alimentos y equipo para animales. Esto es probablemente más grande de lo que se encuentra en la mayoría de las tiendas. No es raro ver recipientes de 2 o 4 onzas y hacemos lo mejor que se puede de acuerdo a las leyes recién promulgadas, para controlar qué personas y qué cantidad de yodo pueden comprar. A medida que buscamos un control más fuerte de la venta y el tráfico de yodo en cristal, hemos visto que los elaboradores de la metanfetamina se han hecho más creativos. Y un ejemplo de ello se ve en la forma que descubrieron que se puede combinar peróxido de hidrógeno con yodo líquido, 7% de tintura de yodo muy parecido al yodo que nos poníamos en heridas cuando éramos más chicos. Y se dieron cuenta que si combinan esas dos sustancias, se puede hacer yodo cristalizado y usarlo para elaborar metanfetamina. En Arizona, tenemos la gran fortuna de tener un programa muy fuerte de menores en peligro de drogas. Y la fortaleza de ese programa se debe al compromiso y a la asociación entre todos los que participan por el bienestar de la niñez. Yo investigo casos de maltrato de niños en los laboratorios de metanfetaminas. Lo que se ve más comúnmente en esas casas muy seguido es el descuido. Están muy sucios. Seguido no hay comida en el refrigerador. Y si hay comida, está pudriéndose. El enfoque principal en esa casa parece ser las drogas. También usan la estufa y el refrigerador para hacer metanfetamina. Así es que los mismos aparatos que se usan para hacer la metanfetamina, también los usan para hacer la comida de los niños. Lo que en realidad encontramos son bombas de tubo. Encontramos muchos arsenales. Por lo general están cargados y siempre cercanos a los niños. Lo primero que hago es asegurarme de que CPS esté enterado de que hay niños en el laboratorio de metanfetaminas y que irán junto conmigo. Lo que hago es inspeccionar el lugar de los hechos y determino los peligros, particularmente para los niños. No los narcóticos, pero los peligros que hay para los niños. Y seguido encuentro sustancias químicas en vasos normales de donde toman los niños. Encuentro sustancias químicas escondidas entre las pertenencias de los niños. La unidad sobre el crimen contra la niñez del Departamento de Policía de Phoenix está localizada en el Centro Child Health. Además, en el mismo lugar se encuentra la Agencia Protectora de Menores, un centro de protección que se encarga de intervenir por los niños durante crisis. Lo único sobre los laboratorios de metanfetamina es que también tenemos doctores del Hospital St. Joseph's y cuando sacamos a un niño de un laboratorio, lo traen aquí al centro. Se les descontamina mediante un baño, le dan un cambio de ropa, un doctor les hace un examen y luego CPS decide dónde deberá quedarse el niño. El centro Child Health hace todo más fácil para los niños en un solo lugar. Al principio de nuestra participación sentíamos cierta aprehensión respecto al papel que jugaríamos. Nos preocupaba la seguridad de nuestros trabajadores respecto a su proximidad al laboratorio y del arresto de los padres. Cuando empezamos el programa y nos compenetramos en el mismo, fue cuando empezó la capacitación y aprendimos más sobre el proceso. Las agencias policíacas esencialmente eran muy buenas asociados. Se aseguraron de que estuviéramos retirados del lugar de los hechos y fuera de todo peligro antes de entrar a la casa. Pienso en lo que esto ha logrado para nosotros y para las agencias policíacas. De seguro ha fortalecido nuestros vínculos y en realidad ha hecho más bien una mejor asociación entre nosotros en lugar de ser nosotros versus ellos en muchos de los casos. Hay una gran variedad de sustancias químicas que son peligros biológicos con las cuales llegan a tener contacto los niños. Por ejemplo, el yodo puede ser muy tóxico en altas dosis. El fósforo rojo es muy, muy peligroso para los niños. Así es que la proximidad de los niños al laboratorio, lo que se exponen a las sustancias químicas, si las guardan en el refrigerador o en unas botellas de soda, los niños se las podrían tomar. En esas casas tienden a haber explosiones. Los niños pueden salir quemados ya sea por fuego o por sustancias químicas cáusticas y pueden quedar expuestos a partículas de metanfetamina en el aire o a otros productos que se usen en la preparación de la metanfetamina. Desarrollen problemas respiratorios. Existe la preocupación a largo plazo sobre daño al hígado, los riñones y de sustancias químicas que ocasionan cáncer. Los sacaron del laboratorio durante la redada y vieron a sus padres cuando los esposaron y se los llevaron o lo que hayan hecho con sus padres, y algunos de esos niños están totalmente aterrados cuando llegan aquí. De nuevo, lo primero que se hace es descontaminar al niño, o sea, limpiar al niño y cambiarlo de ropa. Hago un examen general pediátrico, lo cual incluye tomar medidas de su estatura, peso, circunferencia de la cabeza en caso de más pequeño. Medimos cosas como el alcance. Hacemos que el niño alcance hasta donde pueda, hacia arriba, y eso es importante porque nos ayuda a establecer los riesgos a ese niño en la casa. Por ejemplo, si hay un arma sobre una cómoda y el niño puede alcanzarla, entonces se considera de peligro. Hacemos un examen físico minucioso, prestando atención especial a la respiración, al corazón y a la situación neurológica. Esos niños también corren un gran riesgo de abuso sexual o maltrato, así como por descuido. Buscamos posibles lesiones. El papel del procurador DEC del Programa de Disciplinas Múltiples es de procesar los casos penales que surjan de la investigación de DEC, y es la labor del procurador de procurar esos casos vigorosamente, por el interés de la justicia para esos niños. Cuando se descubre a un niño en un laboratorio de metanfetamina, la oficina del procurador general procesa vigorosamente cargos de maltrato de niños, así como los cargos de elaboración de drogas nocivas. Esta oficina procura afanosamente casos en donde los niños han estado expuestos a elementos de drogas en general. A esos casos nos referimos como casos del nivel 2. Los casos del nivel 1 son los casos de laboratorios de metanfetamina en donde viven niños. Casos del nivel 2 son los de ambiente donde hay descuido y abuso y han sido expuestos a utensilios para el uso de las drogas y a las mismas drogas, aunque no se encuentre un laboratorio. Un niño en peligro de drogas es aquel que está expuesto a un ambiente donde se produce metanfetamina o expuesto a un ambiente donde se usan, transportan o venden drogas. ¿Podría ser en un vehículo? ¿Podría ser afuera? Un niño en peligro de drogas podría estar en peligro de cualquier parte. Principalmente encontramos a niños en laboratorios de metanfetamina en sus propias casas. Muchas veces la oficina del procurador general entra al caso después que ha concluido la investigación. Recibimos los informes de los investigadores de CPS y de los departamentos de policía que participaron en la investigación y nos dan los informes científicos del laboratorio de criminología en los que delinean sus resultados. Seguido, el laboratorio de criminología examina cosas como ositos de peluche y juguetes en lugar de los artículos acostumbrados del laboratorio de metanfetamina para ayudar con los cargos de maltrato de niños. Después, tomamos toda la información que obtuvimos de los grupos investigadores respectivos y la oficina del procurador general presenta el caso ante el tribunal. En el caso penal ante el Tribunal Superior, enjuiciamos todos los cargos penales de maltrato de menores por elaboración de metanfetaminas, por drogas y en el Tribunal para Menores, el caso de dependencia del menor. En julio de 2003, en Arizona, entró en vigor la Ley de Limpieza de Laboratorios de Metanfetaminas, la cual se le dice la Ley de Remediación. Ahora es obligatorio en Arizona limpiar los laboratorios de metanfetaminas por compañías certificadas para la remediación y solo el dueño de la propiedad es el único que puede entrar. Y es un delito de la clase 6 entrar a la propiedad si no es el dueño. El beneficio de esa nueva ley es de que los niños que sacan de esas casas en donde hay laboratorios no van a poder regresar a esas casas hasta que las hayan limpiado, de acuerdo a estándares muy estrictos. Hay dos tipos de contaminación en Arizona. La mayor contaminación, que son los componentes del laboratorio en sí, y de las drogas. Pero también hay residuo de contaminación en donde familias que se han mudado a casas que anteriormente habían sido laboratorios de metanfetamina, se enfermaron por los vapores y por el yodo que impregna la pared, que siempre quedaron aunque la habían tratado de limpiar anteriormente. Como procurador de la oficina del procurador general asignado al programa DEC, tengo un papel doble. Por un lado, enjuicio principalmente casos de laboratorios de metanfetamina en donde hay niños. Y por el otro lado, me encargo de coordinar el componente de la capacitación. El componente de capacitación del programa DEC consiste normalmente de cinco personas que se encargan de llevar a cabo una capacitación que dura todo un día, que equivale a un crédito de escuela para agentes policíacos, abogados y doctores. En el componente de capacitación participan un detective de delitos de drogas, un detective de delitos contra niños, un químico de laboratorio de criminología, un pediatra forense con especialidad en el maltrato de niños y el procurador. En los últimos años, mucho más de mil individuos han tenido capacitación en el Protocolo de Disciplinas Múltiples de Arizona y los efectos de la metanfetamina, generalmente sobre los niños. Predominan en el público profesionistas de CPS, agentes policíacos, profesionistas en la medicina y procuradores. Sabemos que la metanfetamina y los laboratorios de metanfetamina afectan a todas las comunidades de Arizona y nuestra meta es la de implementar en todo el estado el Protocolo DEC. Mi oficina se dedica a suministrar asistencia técnica y entrenamiento a equipos del sector público y a otros interesados en participar en este programa. Para participar o conseguir más información, favor de comunicarse con mi oficina. Gracias por ver el video.